Mateo capítulo 15 versículo 18 dice así la manera siguiente pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios, los adulterios, las fornicaciones los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias estas cosas son las que contaminan al hombre pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre tome su lugar ¿cuáles son las cosas que contaminan al hombre? ¿las que salen de dónde? ¿las que salen de dónde? de la boca dice porque lo que sale de la boca del corazón ¿qué? sale entonces esta es la enseñanza que Dios trae para nosotros el control de la lengua o de la boca como usted quiera entenderlo es lo mismo Santiago capítulo 3 quiero leérselo rápidamente versículo 6 o si quiere ábrelo porque ahí nos vamos a quedar bastante tiempo Santiago 3 versículo 6 dice y la lengua es un fuego y la lengua es un fuego un mundo ¿de qué dice? de maldad ¿qué es la lengua? es un fuego y es un mundo ¿de qué? aquí sucede una pregunta porque ya leímos según Jesucristo que lo malo sale del corazón ¿verdad? y se transmite ¿por dónde? por la boca pero Santiago dice la lengua es un fuego la lengua es malvada la lengua es demoniaca la lengua es lo peor si nosotros sabemos que antes de que la lengua lo diga primero sale ¿de dónde? del corazón pero sabe que en el hebreo hay varios pasajes de la Biblia mi amado hermano que hablan de la misma manera como el apóstol Santiago está hablando amén por ejemplo usted encuentra en la Biblia pasajes como y sus pies se apresuran ¿para qué? para derramar sangre y realmente con el pie no es que derrama la sangre si me explico es con una pistola un tronco de árbol lo que sea pero no es con los pies entonces es la misma referencia que el apóstol Santiago está haciendo cuando dice la lengua dice es un fuego y es un mundo ¿de qué? de maldad lo que está diciendo Santiago aquí en esa palabra es que la lengua reacciona de acuerdo a como esté tu corazón ¿estamos de acuerdo? la lengua va a reaccionar de acuerdo a como esté nuestro corazón si usted no lo entiende por lengua la boca responde al corazón no sé si me explico por ejemplo si su corazón está enamorado ¿qué sale de su boca? como Moña Florinda ¿verdad? ¡ah! ya salió por su boca lo que hay ¿qué? en su corazón pase usted yo voy después de usted mire que amables porque ¿qué hay en el corazón? hay amor hay amor entonces cuando el apóstol Santiago dice la lengua es un mundo de maldad la lengua es un fuego que destruye lo que realmente está diciendo Santiago es que la lengua está respondiendo la boca está respondiendo por lo que el corazón por como está el corazón de la persona y lo que Santiago en general está diciendo es que el corazón del hombre por naturaleza según Génesis 6.6 desde los principios de la humanidad ya el corazón del hombre lo designio del hombre era de continuo hacer ¿qué? lo malo entonces si el corazón está chueco imagínese ¿cómo va a estar qué? la boca usted entra al trabajo los que están trabajando en lo secular ¿verdad que él tiene que orar a Dios usted antes de que usted entre al trabajo? Señor te pido que mis oídos así como entran santos así salgan de este lugar y que ninguna palabra ociosa de un compañero vaya a afectar ¿qué? mis oídos que yo los tengo para estar atento a lo que tú quieras revelar en mi corazón a lo que tú quieras hablar a mis oídos pero no quiero salir de este lugar contaminado ¿cuántos tienen oídos? es duro que usted va al trabajo usted entra al fiesta entra al Kroger entra al Walmart ¿verdad que tiene que tener cuidado lo que usted oye? porque lo que usted oye ¿sale de qué? de una boca producto de un corazón ¿qué? hecho pedazos corrompido entonces es necesario mencionar esto para que podamos entender el resto de toda la enseñanza ¿sí me explico? que cuando Santiago dice y la lengua es malvada la lengua es un mundo es un fuego malvado lo que está diciendo es que el corazón de esa persona está tan mal que su lengua lo está ¿qué? delatando lo está pronunciando hay otro pasaje también relacionados como este donde dice y sus ojos están llenos de adulterio ¿sí me explico? como que si los ojos fueran los culpables escuche bien de haber cometido el adulterio el culpable somos nosotros amén la persona interior pero es una comparación parecida o sea que si los ojos de tal persona preste atención lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que si los ojos de tal persona cuando ve a otra persona del sexo opuesto incomoda a otra persona por su lascivia por su no sé ni cómo se le dice en el idioma de aquí de este mundo una persona que es morbosa así me explico con sus ojos entonces lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que una persona que es morbosa con su mirada es porque ya su corazón está aquí ya está hecho pedazos en serio si usted ve si usted es hombre si usted ve a una mujer ya sea hermosa de naturaleza por como es natural o por como se viste etcétera etcétera usted como un hombre de Dios como un hombre temeroso de Dios lo único que puede hacer es verdad reconocer que esa persona es como es pero cuando ya usted preste atención alimenta con sus ojos mi amado hermano un deseo carnal y lo disfruta en su mente lo disfruta en su corazón verdaderamente usted es una persona que necesita nacer de nuevo y a eso se refiere la palabra cuando dice sus ojos los tienen llenos de qué de adulterio no es que los ojos cometen el pecado y el corazón está súper contaminado los ojos es una vía nada más no sé si me está escuchando es una vía es como como le dicen ustedes sacar los los headlights de un carro las lámparas de un carro las luces de un carro si me explico alumbran pueden ver a través del carro a donde el carro está manejando pero quien va manejando quien va dando vuelta o va caminando es el carro entonces quien está lleno quien está podrido es el hombre interior es nuestro ser interior es nuestro corazón es nuestra naturaleza cuando ustedes en oídos entonces pareciera aquí si lo leemos así literalmente pareciera como que Santiago está independizando la obra de la lengua con la obra del corazón pareciera como que la lengua está trabajando independientemente del corazón pero usted y yo sabemos que no funciona de esa manera así me explico la lengua no puede funcionar independientemente de su corazón si su corazón es bueno su lengua va a hablar cosas buenas si su corazón está malo está podrido está hecho pedazos la lengua va a hablar cosas mi amado hermano hechas pedazos amén a esto es lo que se refiere mi amado hermano el apóstol Santiago lo que está diciendo es que la lengua es el órgano que está expresando mi amado hermano el lenguaje del corazón el lenguaje del corazón usted no lo puede oír por eso que el corazón necesita que un medio como expresar como el corazón que se siente por si no me entiende de esta manera le voy a poner un ejemplo a poco usted cuando quería darle a conocer a su cónyuge que estaba enamorado de él o de ella usted cerró la boca y pretendió que su cónyuge le entendiera que usted estaba enamorado y nunca hablar nada nunca decir nada imagínese como su corazón estaba ahí aguantándose un montón de cosas porque el corazón para expresarse necesita un medio y ese medio es que es la lengua es la boca entonces a eso es lo que el apóstol Santiago se está diciendo amén y es por eso que nosotros debemos de tener mucho cuidado en el uso de la lengua en el uso de la boca mis amados hermanos los rabinos los maestros judíos de la palabra de Dios ellos solían decir que la lengua era como una flecha todos saben aquí que es una flecha verdad bueno ahorita en el día de hoy ya casi no hay flechas pero antes se usaba mucho como un medio de guerra o de cacería se usaba mucho la flecha y estos rabinos decían que la lengua era como una flecha por qué razón escogían o implicaban a la lengua con una flecha y no con un cuchillo como muchos de nosotros verdad la lengua es como un cuchillo parte despedaza descuartiza pero ellos decían que la lengua era una flecha y la razón y la razón es que la flecha mi amado hermano mata destruye a una distancia y así la lengua no necesita estar la persona cerca es más sabe está comprobado que el promedio el porcentaje de destrucción de la lengua es a distancia más a distancia que de cerca cuando es que hablan de usted cuando está la persona cerca o cuando está lejos de usted por eso que los sabios antiguos los maestros de la ley en la antigüedad solían decir que la lengua era una flecha destruía de que distancia de lejos mataba de que distancia de lejos yo le aseguro que usted puede tener la persona que más lo odia a usted lo puede tener cerca y no va a decir cosas cerca de usted pero téngalo de lejos y va a ser como una flecha que penetra y traspasa paredes traspasa hasta naciones traspasa ciudades traspasa las las murallas de piedra y desde otro continente esa flecha está atravesando y está pasando países sin necesidad de pasar la aduana o sin necesidad de pagar impuesto en una aduana cuando usted tiene oídos otros maestros de la antigüedad decían cada uno de nosotros tiene una arma oculta mire el que está a su lado a ver si no trajo o no entró con una arma oculta aquí que no sepamos si pero así dicen así decían ellos cada ser humano anda consigo una arma oculta y sabe que más decían ellos abra su boca y esa arma ya no estará oculta el que tengo oídos para oír oiga que cuesta más hermanos cerrar la boca o abrir la boca contéstenle por favor que cuesta más abrir la boca o cerrar la boca cerrarla abrirla no cuesta nada es lo natural para cerrarla y mantenerla cerrada se necesita dominio propio sabe que se significa dominio usted tiene que poner 40 mil libras mire como esa pesa que tiene esa grúa de ahí de la cámara póngale unas 80 de esas pesas para tener dominio tenemos que ponernos unas 80 de esas encima de la cabeza y otras por debajo hermanos para que nos apriete la boca y no la abramos se necesita demasiado que dominio voy a leer eso y por favor no se vaya a reír se dice que el ser humano por promedio habla 25 mil palabras por día dicen que los hombres hablan un aproximado entre 25 mil palabras diarias y las mujeres hablan 30 mil palabras diarias no ganan por 5 mil hermanos usted cree esto o cree que los hombres le ganamos a las mujeres cuántos esposos están de acuerdo conmigo que las mujeres hablan 5 mil palabras más que los hombres no tengan miedo aquí estoy yo esto esto es lo que dicen los estudios yo no lo digo yo simplemente estoy aprobando como en una reunión que secundan o aprueban dicha declaración yo estoy apoyando esta declaración y no lo digo por mi esposa no lo digo por mi mamá lo digo en general en serio o sea así así son por naturaleza yo no puedo callar a alguien que por naturaleza le gusta hablar si me explico le quito su anhelo aquí la biblia realmente no está diciendo no hables verdad que el tema no es ese verdad que el tema no es no abra la boca cuál es el tema cómo controlar la boca son dos cosas diferentes si me explico una persona puede hablar 50 mil palabras diarias pero si esas 50 mil son palabras de edificación palabras de consuelo palabras de amor palabras que construyen gloria a Dios aquí la cuestión no es de callar o no callar hablar o no hablar aquí la cuestión es cómo controlar lo que hablamos o lo que decimos que esto es lo difícil cuando tienen oídos a cuántos de ustedes no les ha pasado mientras entramos más profundo en la enseñanza que dijo dijo algo y a los tres segundos usted dice Dios mío que hice a cuántos de ustedes les ha pasado eso yo soy el primero en admitirlo y los que no la levantaron deben estar en el cielo entonces ustedes son perfectos ya pueden controlar su lengua hermano lo voy a despedir hoy y se van de una vez con Dios o no hablan español ustedes tengo que hablarles francés dije levanten las manos aquellos que han dicho una vez algo y a los tres segundos se han arrepentido de haberlo dicho gloria a Dios si hay hispanos aquí yo pensé que tenía británicos aquí alemanes por allá atrás gloria a Dios que estamos en familia aquí ¿verdad que sí? esta es la cuestión hermanos ¿sabe por qué? le voy a traer algo para que le ayude a meditar mientras entramos más profundo en la palabra una de las palabras que no se me olvide es que dijo Jesús el maestro de maestros que de toda palabra ¿qué? que salga en nuestra boca seremos ¿qué? juzgados en aquel día entonces sí hay que prestarle atención a lo que sale de la boca ¿sí me explico? yo puedo usar aquí mi boca para bendecir al pueblo pero ¿qué tal en mi casa? ¿cómo la uso para? imagínese tal vez hablarle mal a mi esposa faltarle respeto con la boca a mi esposa o en vez de corregir a mis hijos con amor con palabras sabiduría les estoy mi amado hermano regañando como que si fuera un hijo del diablo ¿sí me explico? aquí la cuestión es que debemos de tener cuidado cada vez que hablamos porque cada palabra si no es una palabra de acuerdo a la voluntad de Dios vamos a ser ¿qué dice? juzgados no por el juez de aquí la tierra ¿por quién vamos a ser juzgados? por aquel quien nos dio un lenguaje aquel que nos dio una manera una forma de hablar aquel que nos dio ese lenguaje original para hablar y conducirnos y a su nombre le voy a poner una ilustración porque esto va con esto alguien hoy me llamó para que orara porque dice que tuvieron una discusión con su esposa son dos jóvenes que se casaron tienen poco que se han casado y esos son los momentos más difíciles los principios los comienzos total que el varón el joven le dijo a su esposa ¿ya comiste? y ella le dijo ya pero así entre bromas riéndose y y él dice no yo quiero que me digas la verdad si ya comiste o no entonces ella le dice no no he comido ¿y por qué me estás mintiendo? pero le dice estoy bromeando contigo estoy jugando contigo no, no, no mira yo esas cosas a mí no me gustan total que total que se enojó innecesariamente y al ratito le estaba diciendo mira yo creo que contigo no la voy a hacer y mejor vete ¿qué salieron de la boca? palabras que nunca deberían haber salido esta joven empezó a llorar empezó a arreglar su maleta y cuando el muchacho vio que la cosa era seria y que ella a pesar de las lágrimas y el dolor estaba haciendo lo que él estaba pidiendo él vino y reconoció su error su falta y le dijo perdóname soy un tonto ni sé en qué momento hablé lo que no tenía que hablar dije lo que no tenía que decir yo te amo y te quiero quiero pedirte perdón no te lo mereces que tú estés recibiendo estas palabras que yo te digo quizás por el carácter de él no sé pero imagínese o sea palabras destruyen palabras hieren palabras matan sabe que el arma más mortal se ha dicho en la historia que ha sido la bomba atómica hasta el día de hoy pero para mí el arma más mortal es la lengua para la palabra de Dios el arma más mortal el arma que más ha destruido matado ha sido la lengua y es por eso que usted y yo le tenemos que tener atención le tenemos que poner atención a la palabra del Señor estas personas que les interesa calcular todo eso de palabras todo lo que se dice lo que hablamos diariamente dicen que cada día mi amado hermano nosotros pudiéramos escribir un libro de 54 páginas de todo lo que decimos y en un año nosotros pudiéramos escribir 66 libros de 80 de 800 páginas cada año 66 libros de 800 páginas cada libro por todo lo que hemos nosotros hablado en otras palabras dicen estos que estudian el comportamiento del ser humano los sociólogos dicen que una persona normal dice que se la pasa el 20% de su vida hablando otro 30 roncando pero la cosa es que una quinta parte de su vida se la pasa ¿qué? hablando un 20% de su vida se la pasa ¿qué? hablando ¿es cierto o no es cierto? usted está comiendo yo no he visto parejas comiendo que no digan ni una palabra ¿si me explico? hay personas que aún durmiendo hablan hermano imagina eso le añaden a los 25 mil todavía pero la situación es que hay que prestarle atención porque todo esto es interesante amén no sé si a usted le pasó aquí en Estados Unidos los que tienen hijos pequeños aquí en Estados Unidos cuando usted lleva a sus hijos con el doctor ¿qué le dice el doctor a su hijo cuando le quiere checar la temperatura a ver su lengua por favor y le mete ahí un tubito ¿verdad? un termómetro para checarle ¿qué? la temperatura déjeme decirle algo que su lengua es ese termómetro que le dice cómo está la temperatura espiritual de su corazón así es o no dice eso la palabra de Dios dice si puedes controlar la lengua puedes controlar así que todo tu cuerpo y por lo tanto llegas a ser una persona perfecta en otras palabras lo que Dios está diciendo es que lo más difícil de controlar lo más difícil de tener dominio en todo nuestro ser es que es la boca no sé si me está escuchando le puedo poner un ejemplo pues usted tal vez ya ha escuchado o tal vez yo le he dicho aquí en en ilustraciones aquellos que miran películas de terror en la noche no van a ver la gloria de Dios lo que van a ver es a Drácula si me explico porque porque usted está viendo algo que no tiene nada que ver con Dios usted está entrando en un mundo espiritual de maldad por los ojos está entrando todo eso y en la noche la persona lo está soñando y usted decide al siguiente día ¿sabe qué? esto no me conviene si me explico cada vez que veo esta basura estoy soñando estoy me estoy o personas sueñan cristianos sueñan que están matando a alguien si me explico entonces usted decide ya no voy a ver ya no voy a ver y cierto lo cumplió ejerció ¿qué? dominio ya pasó seis meses un año dos años y usted ya no ha visto películas de terror ejerció dominio sobre sus ojos pero intente hacer lo mismo con la lengua a ver si es lo mismo de fácil ¿por qué cree usted que Dios dice que el que tenga dominio no dice sobre los ojos no dice sobre los dedos sobre la mano y andar agarrando los chocolates ahí cuando usted va a pagar ya en la caja y sabe que no tiene que agarrarlo porque va a subir de libras y como quiera usted los agarra cierto o no o en una hora va a comer pues y como quiera es más sobre eso usted puede tener más fácil dominio según la palabra de Dios que tener dominio sobre sobre la lengua alguien te contó algo hace un minuto y si usted de las personas que dice no lo voy a decir a nadie porque yo no fui testigo de nada de lo que me han contado y aquí va a morir lo que me contaron ay entonces usted agárrese porque usted va a ser un hombre una mujer de Dios un hombre una mujer que Dios va a poder confiar en su vida y va a poder confiar planes Dios a través de su vida así me explico sabe por qué porque eso es más difícil hermano está fresquecita la noticia está calientita salida del horno no de Dios del diablo porque quien acarrea los chismes no es Dios ni los hijos de Dios es que la noticia esa noticia tengo que contarla si usted cierra la boca y ahí muere con usted hermano y hermana usted va dirigido o usted está a punto escuche bien de ser una persona escogida por Dios para Dios preste atención Dios encuentra un hombre y una mujer digna de confianza o digno de confianza ya encontró a un Obed que en 30 días Dios se glorificó en esa vida no dice así la Biblia en 30 días reposó la presencia de Dios en la casa de Obed y todos los de su alrededor se dieron cuenta mi amado hermano porque dice que Obed fue bendecido en esos 30 días entonces usted y yo decidimos creer a lo que dice la palabra de Dios tomar control y dominio sobre esa mano que quiere agarrar ese chocolate ese chicle o ese dulce que lo único que hace que nos pudre los dientes cierto o no después quien es el beneficiado el dentista el dentista pero tener dominio sobre esos dedos sobre esa mano es mucho más fácil dice la Biblia que tener dominio sobre la lengua sobre la boca cierto o no es que se siente más rico que comer chocolate pastor contarle a alguien solo estoy esperando que el culto termine para regar la noticia no sé si me explico por ejemplo alguien cayó de la gracia alguien se apartó se fue a las drogas en vez de regar la voz mejor doble sus rodillas y pida a Dios misericordia pida a Dios que Dios lo rescate de ese hoy porque es una alma perdida no sé si me está escuchando mi hermano a no ser que vaya a amar esa persona para que se une a usted para orar no para celebrar la caída así me explico esa sería la única excepción que nosotros pudiéramos hacer eso mis amados hermanos imagínese después de la caída después de la caída del hombre vemos que el primer pecado del hombre después de después de su caída de su resbalón fue un pecado de la boca viene Dios ahí lo lees en su casa pero está capítulo 3 verso 12 confronta a Adán y le dice que hiciste Adán y mire lo que le dice Adán esta mujer que tú me distes me dio de comer sabe que hizo Adán ahí le echó la culpa a Dios por su pecado con la boca esta mujer que me distes fue la que fue la que me dio de comer y es por eso que aquí me encuentras y me tienes como como estoy yo no comí ella me dio y ella fue la que tú me dices yo no te la pedí yo de repente amanecía y estaba al lado mío yo ni te la pedí en petición ni en oración los días martes tú me la diste Señor tú tienes la culpa la boca cuando se tienen oídos en vez de decir como David dijo verdad padre he pecado y solo contra ti oh Dios solo contra ti contra ti solo contra ti he pecado pero vemos que Adán usó la boca no para bendecir y honrar a Dios no sé si alguien me está escuchando usó la boca para lo equivocado usó la boca para echarle culpa a quien que culpa a quien cuya culpa no tenía ninguna no sé si me está escuchando que hacemos nosotros cuando estamos entre las pailas le echamos la culpa a quien no a nosotros a quien se la echamos a los hijos al esposo a la esposa hasta el gatito mi hermano ahí en la casa en serio cuando estamos entre la espalda y la pared el que está enfrente ese la apaga o ese tiene la culpación es el problema de no tener dominio de no tener control sobre nuestra sobre nuestra boca y el apóstol Santiago habla mi amado hermano aquí de cinco razones por la cual nosotros debemos de tener dominio o control sobre la lengua diga conmigo cinco razones la razón número uno está en el versículo 2 de Santiago capítulo 3 la razón número uno por la cual nosotros debemos mis amados hermanos tener dominio sobre la lengua es que la lengua tiene un gran potencial para condenar la lengua tiene un gran poder tiene un gran potencial para que para condenar verso vamos a empezar del verso 1 hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor que condenación si usted sabe la regla de la interpretación de la palabra de Dios si usted sabe cómo interpretar la palabra de Dios aquí no está diciendo aquí no está diciendo Dios yo no quiero que haigan maestros no está diciendo esto aquí el Señor dice hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos que mayor que lo que Santiago está diciendo es esto de ser maestro no es para muchos no es para todos no dijo esto el apóstol Pablo también son todos maestros absolutamente no por eso vemos lo que vemos hoy en día sube alguien aquí al templo escuche bien y que dice Santiago al final porque esta clase de personas que se dicen maestro quieren ser maestros lo que terminan haciendo cuando están aquí parados terminan ofendiendo terminan condenándose si están enseñando algo erróneo están acarreando que juicio se están condenando porque la boca la lengua tiene poder para qué para condenar por eso dice por favor dice Santiago no se hagan muchos maestros por qué razón cuál es el arma del maestro la boca imagínense que yo no usara la boca aquí hermano que aprendiera usted nada quiere me parar aquí no aprende nada no aprende nada le va a pasar como aquel que fue a mi país no al contrario uno de mi país llegó aquí a Estados Unidos de esos que se creen que hablan todos los idiomas entró a una iglesia americana y le dijo al pastor yo hablo inglés en serio pues predicanos hoy yo le entro y las únicas palabras que había aprendido era amen aleluya y glory to God esto le dieron el micrófono Dios bendiga al hermano que nos visita de Guatemala amén todos aplaudieron y le agarró el micrófono verdad como esos pentecostés aleluya y todos aleluya amén al ratito amén todos los americanos ahí lo estaba encendiendo según él y luego por último la última palabra que tenía en su repertorio glory to God glory to God a todos los americanos y hermano y tuvo que volver a repetir repertorio no a las tres veces ya los americanos se cansaron este no sabe nada de esto lo que está hablando aquí Santiago de estos mismos está hablando aquí Santiago gente escuche bien hice un estudio antes de subirme aquí arriba cuánto es el periodo que los maestros de las sinagogas utilizaban para poder tener derecho de dar una palabra en la sinagoga es mínimo cinco años hasta veinticinco años el periodo de estudio de los rabís y los que estudian la palabra de Dios su estudio es entre cinco años y veinticinco años de acuerdo al nivel de maestro que ellos quieren ser pero es lo mínimo es cinco años hasta veinticinco años el último nivel presta atención a esto usted cree que Pablo de primera a primera se fue a enseñar la palabra de Dios no lo mandaron a Jerusalén para que estuviera ahí a diario tres años con los apóstoles del Señor Jesucristo Jesucristo estuvo con los discípulos tres años tiempo completo enseñándoles la palabra de Dios no sé si me está escuchando Jesucristo para él ser un maestro él estudió la palabra de Dios desde los siete años hasta los treinta años réstele treinta menos siete cuánto es veintitrés años estudió la palabra en otras palabras Jesucristo está considerado entre los rabinos máximo de máximo estudio veinticinco años es el máximo estudio Jesús estudió veintitrés años aunque él no necesitaba estudiar ninguno pero eso es para darnos un ejemplo a nosotros que el ser maestro dice si tú te crees maestro no siendo maestro lo que vas a hacer que vas a hacer pedazos a la gente con tu boca y te vas a terminar con de porque mire Santiago se incluye él como un maestro que él es de la palabra de Dios dice sabiendo que recibiremos que dice mayor condenación aquel que se mete entre los maestros no siendo maestro este acarrea para sí mayor que porque cuál va a ser su arma cuál es mi arma como maestro es la boca entonces todo lo que diga si es paradificación seré bendecido pero si es escuche bien si enseño algo que no es o como los falsos maestros mis amados hermanos yo no sé si entiende o no entiende la gran repercusión de juicio y de condenación que se van a carriar no sé si me está escuchando porque si usted estudia el background de estas personas no tiene estudio de nada y los que tienen sus doctorados son doctorados que se agarran en una universidad donde usted nada más paga cierta cantidad y le mandan el cartoncito no son universidades acreditadas pero digamos eso porque tú y yo sabemos que el Espíritu Santo es el mayor maestro pero por lo que dice una persona se sabe si esa persona está metida en el estudio de la palabra o no lo está si me explico entonces a esto se está refiriendo Santiago lo que está diciendo que estas son son las personas que más se condenan más pecan por lo que sale de su dice por favor esto de maestro no es para cualquiera o quien quien tiene la dedicación para estar unas seis horas siete horas estudiando la palabra de Dios verá que no todos no todos por eso no es para todos si todos fueran maestros no hubieran alumnos no sé si me explico si todos fueran pastores no hubieran miembros amén si todos fueran cabezas en donde están los que los que están debajo de la cabeza entonces a eso se hace referencia en el versículo 1 mis amados hermanos se me hizo necesario explicarlo porque es un texto que casi nadie lo predica y tocó hoy enseñarlo verso 2 porque todos que dice ofendemos mire Santiago se incluye como maestro que es porque todos ofendemos que dice muchas veces porque todos ofendemos que dice muchas veces si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo lo que está diciendo es que si tú eres capaz de refrenar tu boca ay Dios esa cuestión de los chocolatitos es piece of cake va a ser lo más fácil para ti a eso se refiere Dios si puedes controlar y refrenar tu boca mi amado hermano tus ojos van a ser muy fácil para poder que controlarlos para poder ejercer dominio a eso se está refiriendo aquellos que les gustaba ir a la cantina antes de o los que les gustaba ir al baile y de repente el diablo te está incitando a que regreses otra vez a la lambada o a otro o a esos bailes sensuales carnales diabólicos mis amados hermanos usted va a tener total dominio total dominio sobre ello si podemos tener primero dominio sobre qué sobre la lengua sobre la boca lo que Dios nos está diciendo aquí es que el miembro más difícil para controlar que es en la lengua en la lengua entonces ese es el consejo que el apóstol Pablo el apóstol Pablo el apóstol Santiago nos está dando aquí mis amados hermanos el potencial que tiene la lengua de pecar amén porque mire pecar con la lengua en privado es una cosa pero pecar con la lengua en público es masivo si o no por eso es que la condenación es más grande por eso que le dice el apóstol Santiago a los maestros que la responsabilidad nuestra es mucho mayor si me explico porque lo que voy a yo pecar aquí con las bocas estando en público imagínate va a tener repercusión en cada uno de ustedes mientras el que peca con la boca en privado peca nada más y afecta nada más esa vida o las que están ahí a su alrededor en ese lugar privado pero aquel que es maestro que está en un lugar en un lugar público debe tener mucho más cuidado una mayor responsabilidad ¿por qué? porque lo que yo voy a decir con la boca no solamente va a afectar a la que está en la primera banca va a afectar a quienes a todos por eso dicen no se apresuren a eso no se hagan muchos maestros esto no es para todos no sé si me explico se baja tal persona que dice que terminó de dar la palabra de Dios y la gente ya se quedó bien confundida y luego bien dividida porque unos salieron diciendo yo creo y otros dijeron yo no creo pero cuando el maestro explica conforme a la palabra de Dios no hay cuestión para debatir no hay razón para debatir no sé si me está escuchando entonces ese es el problema de usar la lengua de usar la boca en un lugar público como estamos aquí porque imagínense aquí le predico a cientos pero en la televisión ¿cuántas personas creen usted que ven o sintonizan ese programa? no solamente es en Houston es Orlando los países de Latinoamérica de Centroamérica entonces son miles de miles de miles de miles de personas entonces mi responsabilidad es mucho pero mucho pero mucho pero mucho más grande de lo que usted se imagina al pararme aquí en este lugar todo lo que va a salir de mis labios de mi boca va a bendecir o va a maldecir a la gente va a unir o va a dividir y depende el resultado que haya en las personas así yo seré bendecido o maldecido así yo seré honrado por Dios o seré condenado no sé si me explico entonces el maestro tiene aún mayor responsabilidad sus resultados por el uso de su boca tendrán mayor repercusión que cualquier persona que no usa su boca en un lugar público ¿cuántos tienen oídos? vamos a seguir aquí dice sabiendo que recibiremos ¿qué dice? mayor ¿qué? mayor condenación cada maestro está sujeto a esa gran responsabilidad que si hacemos mal uso de nuestra boca mi amado hermano recibiremos ¿qué dice? mayor condenación alguien que predique una enseñanza errónea por ejemplo si yo le dijera a usted hermanos no se preocupe nosotros no vamos a sufrir para nada el resto de la vida hasta que venga Cristo no vamos a sufrir para nada Dios nos va a llevar como que si estuviéramos en una alfombra que vuela y así nos va a llevar el Señor con su mano poderosa y de repente hermanos se viene una gran inundación se abre Galveston y todos ahí mirando a ver cómo no la verdad que usted me va a decir a mí que estoy un falso por lo que salió de mi boca pero si yo le digo lo que dice la palabra de Dios verdaderamente no quedaré sujeto ni a la condenación de Dios ni a la desaprobación suya ¿por qué? porque estamos haciendo todo lo posible de ser honestos con Dios primeramente sinceros con Dios y sinceros con ustedes para decirles la verdad le duele a quien le duela decirles la verdad se salga o se vaya a quien se vaya no sé si me está escuchando yo prefiero vivir una vida prevenida de lo que viene y no una vida que me agarre de sorpresa prefiero que me duele una palabra que me llegue como lanza como clavo pero esa palabra me tenga bien firme y preparado para lo que viene no sé si me está escuchando un gran sabio dijo estas palabras nunca se olvide usted que su lengua habita en un lugar mojado y se puede resbalar fácilmente ¿es cierto o no es cierto? aquel que tiene su lengua seca porque ya se va a morir si cuando usted sepa que su lengua ya está seca ya es hora de despedirse pero la lengua habita en un lugar mojado por lo tanto muy fácil se resbala por lo tanto como muy fácil se resbala necesita ¿qué? ser controlada ¿cierto o no? cuando usted va a cualquier tienda el supermercado y acaban de lavar el piso ¿cuáles son los rótulos que ponen ahí con unos cubos anaranjados o amarillos? cuidado cuidado no se vaya ¿a qué? a resbalar yo le digo no le estoy pidiendo que se ponga una cartulina o un papel grande en blanco aquí y que escriba tengo que tener cuidado con mi lengua porque se va a resbalar no es necesario pero aplíquelo a su corazón aplíquelo a su vida a su mente a su memoria que en cualquier momento su lengua se puede ¿qué? ¿y quién se va a tropezar? usted nosotros esa es la realidad y déjeme decirle algo esta lengua se resbala hasta las mejores familias cristianas ¿cierto o no? en otras palabras según la palabra de Dios la manera más fácil de pecar es con la lengua la lengua es el instrumento más fácil para pecar amén en otras palabras porque con la lengua usted puede decir lo que la gana le dé y sin que nadie le restringe o le restrinja ¿si me explico? usted dice no pasó pero con el cuerpo se peca más escuche esto para usted cometer ciertos pecados con el cuerpo hay a veces ciertas restricciones tiene que tener el lugar adecuado el instrumento adecuado si alguien se quiere ahorcar tiene que tener a su lado ¿qué? una horca pero si no la tiene no se puede ahorcar no puede cometer ese pecado pero con la lengua ¿qué le detiene? un único que tiene que ser hacerla fluir suéltela suéltela como cuando aprendió a hablar inglés es lo único que tiene que hacer no necesita nada para pecar con la lengua es lo más ¿qué? lo más fácil para ahogarse a alguien y quitarse la vida alguien que se quiera quitar la vida ahogado tiene que ir a buscar un río ¿si o no? y si no hay río no se ahoga no puede pecar pero con la lengua ¿qué le restringe? ¿qué le impide? nada ahí lo tiene todo al alcance es por eso que con la lengua se puede pecar mucho más y mucho más que fácil vamos a Mateo 12 por favor 34 Jesús dijo estas palabras generación de víboras hablando de los fariseos ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo qué? malo o sea ¿cómo puede salir por tu boca algo bueno si tu corazón ¿qué dice? está chueco porque de la abundancia del corazón ¿qué dice? habla la boca porque de la abundancia del corazón ¿qué dice? o sea que por las palabras de alguien se puede conocer lo que hay en el corazón de una persona ¿cierto? el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca ¿qué? malas cosas leamos el 36 todos mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día se da cuenta el cristiano que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios preste atención piensa que solo el fornicario el adúltero el asesino el 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 idólatra va a ir al infierno no sé si me está escuchando pero yo le tengo unas noticias hoy que tal vez nunca lo ha escuchado usted de mí o nunca lo ha escuchado tal vez en algún lugar pero según lo que estoy leyendo yo aquí van a ver más hombres y mujeres que van a ir a parar en el infierno por como usaron la boca que adúlteros idólatras y que más y fornicarios y asesinos porque que es con que es más fácil pecar con la boca o con cualquier otra parte del cuerpo con la boca usted mismo puede deducir ahí y según lo que está diciendo Jesús aquí todos serán juzgados por lo que salió que por su boca o sea que habrán más personas que ocuparán lugar en el infierno y por último en el lago de fuego que pecaron con la boca que personas que pecaron con cualquier otra con cualquier otro miembro de su cuerpo que tenga oídos para oír llámese ojos llámese manos llámese pies cualquier parte del miembro cualquier parte de los miembros de su cuerpo porque si con la boca se peca más fácil es obvio no se necesita mucha sabiduría para saber que en el infierno en el lago de fuego habrán más personas y aquí donde mucho cristiano está confiado ve un homosexual y dice ¡oh! ese hijo del diablo pero también los que hacen mal uso de la boca ahí en ese mismo lugar estarán y déjeme decir habrán más de estos que de aquellos si me explico porque que es más fácil pecar con la boca entonces aquí serán se irán cristianos y no cristianos que usaron mal uso de que de la ay pastor usted cree que es cristiano mire lo que le dijo Jesús a Pedro quítate de mí Satanás le dijo porque había usado ¿qué? mal la boca ¿qué le estaba diciendo a Pedro? Señor Dios te libre de tal cosa porque Jesús le estaba diciendo que iba a ser crucificado o sea usó la boca para lo que no tenía que usarla el plan de Dios era para que Jesús diera su vida y Pedro no quería que diera su vida ¿se da cuenta? un mal uso que le demos a la boca un espacio que le dio Pedro a Satanás imagínese lo que salió de la boca rápidamente entonces si no tenemos cuidado yo le digo algo mucho cristiano por el pecado de su boca va a ir a parar al infierno así haya tenido el privilegio que haya tenido en la iglesia así haya tenido 40 años de ser cristianos en la iglesia así haya sido mi amado hermano reconocido en todas las iglesias haya sido superintendente presidente de tal concilio de lo que sea si este fue un ministro o un cristiano o un miembro chismoso murmurador en vez de ser un hombre restaurador una mujer mi amado hermano que Dios la quería usar para levantar mujeres ayudar mujeres vendar los dolores las heridas de mujeres tengo oídos para oír oiga en otras palabras lo que Jesús está diciendo aquí es que el corazón del hombre es como una bodega y sus palabras indican lo que hay dentro de esa bodega si entiende que es una bodega verdad es un lugar donde se deposita se guarda algo así es el corazón del hombre dice Jesús es como una bodega y sus palabras señalan lo que hay adentro de esa bodega si el corazón es bueno que va a hablar la boca cosas buenas o sea las palabras delatan lo que hay adentro de esta bodega que es nuestro corazón cuando usted escuche a alguien hablar con respeto cuando usted escuche a alguien hablar conducirse mi amado hermano en cualquier acción de la vida ya sea haciendo línea haciendo cola por sus palabras uno sabe si esa persona es una buena persona si tiene un buen corazón o no tiene un buen corazón las palabras nos delatan lo que hay en nuestra bodega lo que hay en nuestro ¿qué? nuestro corazón la segunda razón por la cual debemos controlar la lengua es porque la lengua tiene un gran poder para controlar la lengua tiene un gran poder ¿para qué? para controlar no solamente tiene un poder como dijimos la primera no solamente tiene un poder para condenar pero también tiene un gran poder o tiene poder para controlar amén vamos al verso 2 de Santiago Santiago 3 2 dice así porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es varón ¿qué? perfecto capaz también ¿qué dice? de refrenar todo ¿qué? todo su cuerpo si alguno no ofende en palabra este es varón ¿qué? perfecto la palabra aquí ofender significa si alguno no peca con palabra porque fácil se puede aquí interpretar si si alguno no le falta el respeto a alguien ¿sí o no? pero eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios si alguno no peca con palabra ¿sí me explico? si alguno no peca con palabra ¿sí? porque buenos modales muchas personas lo pueden tener hasta los que no son hijos hijos de Dios pero oiga las malas palabras que dicen mencionan a la mamá mencionan a la abuelita le degradan el valor la honra que Dios le ha dado a la mujer si me está escuchando en su trabajo tal vez puede ser bien habla bien pero afuera con sus amigos en el campo de fútbol ahí la bodega empieza a sacar todo y lo está manifestando y la boca lo está delatando como verdaderamente está su corazón cuando estoy en oídos si una persona dice no ofende con palabra este es varón perfecto capaz de refrenar capaz de controlar que dice todo que su cuerpo hay una historia de un pastor que llegó una hermana a decirle mire pastor vengo porque quiero derramar mi alma aquí en la casa de Dios que quiero confesar mi pecado de chisme ya no aguanto cuando he hecho recuento de mi vida he destruido varias familias en la iglesia he dividido hasta mis propias familias porque soy bien chismosa pero hoy siento que como que Dios me está tocando y le dice el pastor y que es lo que usted quiere hacer pues quiero dejar mi lengua aquí en el altar ay le dice pero este templo está muy pequeño le dice donde le pongo imagínese la gran lengua que tenía pero dice Santiago el hombre cuando habla de hombre en la Biblia habla de mujer también aquella persona que puede refrenar su lengua también podrá refrenar que dice todo que todo su cuerpo verso 3 he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así que dice todo su cuerpo esta es una tremenda tremenda ilustración ilustración wow que sabiduría le dio Dios a Santiago ahí para inspirar esta gran ilustración acerca de la lengua todos conocen verdad el frenillo que le ponen al caballo verdad es un metal que pasa por en medio de su boca y luego en cierta forma también llega donde está su lengua y luego le pasan por atrás las riendas donde donde la persona que lo va a montar va a tener control de ello y a través de ello que dice Santiago domina todo el caballo yo desde niño conocí muchos caballos porque antes casi no había carros más caballos y mire y Dios sabe que no estoy mintiendo tengo una huella todavía un caballo que me mordió acá en mi dedo lo quería tanto yo que le metía la mano adentro de la boca y un día creo que no le habían dado comida le tenía como siete días de ayuno y yo le metí la mano para acariciarlo y me quiso comer mi mano pero escuche esto yo nunca vi un caballo que le dijera a su amo tengo ganas de ir a arar la tierra tengo anhelo de que me pongan unos unas 200 libras en mi espalda para cargarla no sabe cuál es la naturaleza de un caballo que nunca se le ha puesto frenillo nunca se ha sido domado ese caballo anda sin rumbo sin rumbo fijo pero que dice Santiago ese frenillo ahí en su boca que pasa por su lengua es capaz de controlar que toda la fuerza y toda la necesidad del caballo no sé si me está escuchando o aquí hay una gran ilustración hermano cuántos se han montado en un barco en un crucero qué cree usted que controla ese gran crucero mi amado hermano que son de miles de decenas de miles de toneladas sabe que es lo único que controla ese crucero para que no se choque un timoncito así hermano eso es lo que controla esa gran cantidad de peso y ese gran monstruo marino ese timoncito hermano ese timoncito controla que todo el barco sabe que nos está diciendo Dios hoy a nosotros tú tienes un timón ahí tú tienes un frenillo ahí que si lo sabes y aprendes a usarlo tú vas a poder ser dirigido por Dios vas a ser controlado por el espíritu yo no sé si alguien me está escuchando hoy el espíritu de Dios va a sacar un buen uso de tu vida Dios va a poder controlarte Dios va a poder dirigirte va a dirigir tu familia va a dirigir todo tu ser tengo oídos para oír si porque si puedes controlar tu lengua oiga ¿quién no puede hacer Dios contigo con alguien que ha tomado dominio pero un hombre escandaloso una mujer escandaloso un hombre que una persona con todo su corazón confió y abrió su corazón hasta lloró derramó sus lágrimas le voy a contar esto hermano hermano pero por favor no se lo voy a decir a nadie porque si no toda mi familia se va a dividir o toda la iglesia se va a dividir y lo primero que hizo esta persona después de que se fue agarrar el teléfono a contárselo a todo el mundo esas personas vivirán siempre en desgracia si no se arrepienten vivirán siempre bajo condenación bajo maldición si no se arrepienten y le piden a Dios perdón de corazón porque ya hirieron mataron destruieron sin necesidad de una 35 milímetros sin necesidad de una 9 milímetros hicieron más daño que un asesino con una pistola usted cree que la mayor causa de muerte son los borrachos el alcohol las drogas no es la lengua es la causa de mayor muerte es la causa de mayor division es la causa de mayor destrucción es en todo el planeta ¿qué? en todo el planeta tierra escuche esto sin el caballo tener ese frenillo el caballo no sirve para nada quítenle el frenillo y dígale a usted al caballo caballito caballito lindo pechocho ven para acá ay Dios el caballo se va para otro lado sin ese frenillo en su boca ese caballo no sirve y no es de utilidad para el dueño yo no sé si usted está listo para recibir la interpretación ya sabe a dónde va a llegar Dios ¿verdad que sí? si nosotros no controlamos nuestra lengua no serviremos para nada ¿qué uso va a sacar Dios de nosotros si lo que Dios quiere hacer nosotros lo destruimos ¿con qué? con la boca en serio si un hijo te confía algo y te dice mami papi no se lo diga a nadie gánese la confianza de ese chico de esa chica que aún la Biblia dice que el hombre que tiene verdaderamente el hombre dice de buen corazón el mejor amigo dice guardar el secreto hasta la muerte pero no destruirá con su boca la confianza que aquel o aquella le confió en su vida no es una gran ilustración esto es más mire pues intente usted irse a un crucero y dígale al el que maneja el crucero mire dice que ese timón está muy pequeño mejor quíteselo y no use timón dice que yo creo que Dios va a dirigir esto aquí a ver a dónde va a ir a parar usted usted iba para Aruba sabe a dónde va a ir a parar al triángulo de las bermudas si me está escuchando ese barco no sirve para nada si no lleva ese timón no llega a ningún lugar si llegará pero bien destrozado a destruirse en una roca es lo más fácil o a perderse en otras palabras no llegará al destino pues ¿qué nos quiere decir Dios? tú y yo no llegaremos al destino si no aprendemos a tomar dominio y a y a tomar control ¿de qué? de nuestra ¿qué? ¿qué? Gracias.